Ustedes ven ahí, ya tiene el timón. Yo voy a jugar en esto humildemente, vamos, chas. Dale el dedo, dale el dedo. Se mete como que... Parece suegra. Parece suegra. Bueno, Alfa Romeo en primer lugar. Y el guatemalteco está a punto de clasificar. Selector Nacional. Oye, oye, el Misan que le está haciendo averías ahí. Muy buena gente, Mr. Terro por acá. Listo para este episodio porque hoy tenemos un reto, tenemos una apuesta ahí grande y un premio. Ah, sí, vaya, ya se emocionó el invitado. Pero aquí estamos con Rodrigo Maldonado. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Terro, muchísimo gusto. Qué bueno que seguiste por acá y no te nos fuiste porque creo que la gente, si no se perdieron el otro episodio, mucha, porque tienen que ir a verlo. Nos dieron ahí un poco de historia acerca de lo que es el gran turismo aquí en Guate y las competencias y demás. Pero dijimos que ahorita ya íbamos a utilizar este episodio únicamente para competir. Porque nos van a enseñar un poquito. Aquel ya tiene ahí, si ustedes ven, ahí ya tiene el timón, ya abajo tiene todo el control, ahí la palanca, todo, todo listo para jugar. Yo voy a jugar en esto humildemente, vamos, Cha. Pero vamos a correr para que nos des un poquito de tips. Porque, mira, yo sinceramente he jugado Pau. Ok. Y cuando he jugado, después de las 10 carreras que le he dado a la décima, digo yo, ay, ya más o menos le estoy entendiendo. Pero pasa otra vez, otro día se me olvidó. Pero ahorita vamos a probar un poquito en lo que es las vueltas, cómo se corre, la diferencia de jugar en control y obviamente ya en el timón, porque obviamente es mucha la diferencia. Y aparte que también nos puedes ir dando un poquito de tips, para la gente que le llame la atención el juego como tal. Si querés, vamos dándole ahí a la carrerita. Y pues que nos vas dando ahí unos tips ahí para las vueltas y toda la cosa. O sea, ahorita creo que llevamos el carro en automático. Si no estoy mal. Bueno, mira, pues este es un carro más de RX-7, tracción trasera. Entonces lo que va a tender es eso, a tirarte la cola. Tienes que tratar de no girar tanto el joystick en este caso, ¿verdad? Ah, 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 ah. Hacerlo como que un poquito más... Sí, cómo se, cómo se, pero está, está automático o qué? O sea, para cheques. Ah, no, 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 no. Ahí está, ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy. El truco en este juego es seguir tu línea, porque ahorita te estamos usando líneas de manejo, con lo que te vas a, pues, si te vas a dar cuenta, esta línea te guía de una línea externa a una interna. como cuando están los pianos y ahí es donde tenías que seguir para no perder el... esa es la línea como perfecta de la pista que es para siempre seguir una línea rápida el poder abrirte y cerrarte usar todo el límite de tu pista es muy importante para poder agarrar una línea segura y rápida porque si no, solo estás perdiendo tiempo este tiene tracción trasera dijiste por eso es que se mueve así todo feo correcto y suave mucho pero yo escogí este carro obviamente porque me gusta pero está raro obviamente en la vida real ya le hubiera ganado aquel muchacho tampoco no pero realmente si es lo que te explicaba anteriormente en el episodio anterior de el poder interpretar la fuerza G, la velocidad que es muy importante si pues para que voy a como que vayas sabiendo cuando y como frenar como frenar si te puedes dar cuenta hay unos puntitos amarillos paraditos por así decirlo es una indicación también donde puedes frenar y donde te puedes abrir y empezar a cerrar si pues si yo no en esos puntitos no freno me voy a ir de trompa si pues después vas a poder tener tus puntos de frenado que es muy importante para una carrera poder tener tus puntos de frenado para no perderte ninguna referencia de frenado no pasarte entonces como te digo vas a ir experimentando ponete acá acá cuando uno pasa esta cosita de bueno todavía no estás llegando a la recta pero cuando uno pasa al lado izquierdo en la recta principal hay una apertura de asfalto que esa es mi indicación de frenado ponete yo paso ahí y ahí ya tengo que frenar y ahí ya si la acabo de pasar ahorita y ahí te voy a llegar a otra ajá y ahí ya freno y dejo que el carro rote ponete el freno y no acelero ajá dejo que el carro se rote se mueva porque en este juego si uno va a la meta de curva y aceleras vas a dar vuelta o sea te va a sobregirar el carro y uno tiene que tratar de evitar eso porque perder tracción es perder velocidad y perder velocidad es perder tiempo y vos crees que por ejemplo vos estás solo acá haces un tu tiempo digámoslo con el timón y eso ahora pasas a control vos crees que si influya mucho el uso del control eh influye en que sentido o sea en que puedas hacer menos tiempo con el control porque no sé te cueste más ciertos tipos de carros que se pueden manejar muy bien con el mando con el control es un ejemplo los autos fórmula en este juego pues son muy nerviosos y para llegarlos a manejar con volante pues si necesitas bastante práctica bastante tiempo de entreno y con el control eh puedes llevarlo un poquito más rápido ya que no te tiende a tirar la cola tan rápido como con el volante porque el volante te llevas más grados de giro y si aceleras el timón está a un grado incorrecto te va a tirar la cola entonces con el joystick puedes regresarlo más rápido verdad es como una subventaja en cierta forma otra la desventaja es que a la hora de estar corriendo con un desgaste es el joystick por no pulsar es menos preciso se va a comer las llantas porque los giros en un joystick son como más lineales como un zig zag que en el volante vas redondeándolo un poco más verdad pero puede ser igual de rápido sí igual de rápido sin duda porque he conocido gente el loro te quieres ver de 100 cuates que con mando son muy rápidos te lo juro mucha gente entonces sí lo recomendable siempre es tener su volante verdad más si quieren ser competitivos como te explican en una competencia ya formal con desgastes el joystick no te va a llevar muy lejos entonces sí es importante el poder empezar con un volante como este realmente es un buen buen volante para vos cuál utilizas yo estoy utilizando actualmente un volante Thrustmaster 350 Pro pero este para iniciar es una maravilla por el Force Feedback que te ejerce y más o menos cuánto es una inversión para la gente que por ejemplo ahorita se le ocurre yo quiero se me antojó jugar cuánto es como la mínima y una cantidad así como que es más grande como para tener un buen equipo para poder competir y jugar aparte del play un buen monitor o una tele correcto aparte de eso y el juego con un volante como este como el OITEC está nuevo alrededor de 3000 a 3500 que sales una tumecita y una silla con eso pues ya estás listo por iniciar no necesitas de mucho realmente pero eventualmente vas a tener que cambiar ya una tu butaca una tu estructura un poco más cómoda porque ya pasando el tiempo pues esta posición no te va a hacer muy bien ¿verdad? ya te va a pesar a la espalda y ya el estar un poco incómodo no te resulta bien el estar jugando entonces para iniciar está re bien una tu silla tengo amigos que juegan con sillas de playa en su escritorio y la tele y el timón ahí prensado en el escritorio ¿verdad? sillas de playa otro amigo que empezó con una silla de oficina de rueditas le tengo que quitar las ruedas para poder estar quieto porque cuando frenaba se iba para atrás te lo juro y así llegó a tener un nivel increíble cada quien con su maña y su comodidad hasta que él ganó una competencia ya le dieron una butaca en sí toda la estructura pero ese la ganó pero jugaba así normal luego se clasificó para el World Tour de Gran Turismo y Gran Turismo te regala el timón el Fanatec que ese cuesta alrededor de mil dólares que es el timón oficial o en la Gran Patria es el timón Guzardá y varios de aquí de Guatemala va bien mucha no me lo sabía y ese es el más caro y el mejor que decidimos el oficial de Gran Turismo pero solo es es un motor es todo es la base el volante y pedales todo cambia entonces se usa una tecnología por decirlo que se llama Direct Drive que es un timón o sea es un motor que te ejerce literalmente la misma fuerza que te está ejerciendo un carro te regresa con la misma fuerza que te regresa el carro te da la misma profundidad cuando cruzas tus grados de giro son más exactos son tejos algo increíble de usarlo y en los newton metros de fuerza que te ejerce de force feedback también son muy groseros si lo pones al máximo te puede quebrar la muñeca o sea que tiene así pues en una vuelta y si metes mal la mano ahí te lo traes si te lo juro hay videos esos volantes tienen las opciones de poderles tener mucho más fuerza en el feedback y que te parece si ahora probamos los lentes de realidad virtual porque aquí lo estaba probando la gente muchachos y les tengo un chisme se marearon se marearon muchachos pueden creerlo aquellos se los pusieron y dicen bueno vamos a jugar tachilero y de repente puse y variaba aquel que ya se iba a caer de la silla no hombre no hombre a la edad creo yo así va ahorita vamos a ver como le va a aquel yo no sé si ustedes lo han probado no están encendidos ahorita verdad que no vean nada yo esperaría que si yo también hay que probarlo ya lo habíamos probado creo yo aparece una luz roja aquí enfrente pero no no me va a darle ahí más ok bueno yo creo que están apagados porque está la luz roja fíjate vamos a ver creo que se apagaron por el tiempo porque estuvieron ahí mucho donde está el pago otra vez porque conecté yo abajo no creo otra vez porque conecté yo el otro control o algo así no creo no tendría no bueno ya se encendieron supuestamente ahí ya está la luz blanca ya está mucha ya está ya te apareció imagen todavía no ya me doy imagen ahí está ahora sí ya le apareció mucha repetimos ahí está simón repitamos y cuidado te caes de la silla porque está fregado vamos a repetir solo que ahorita aquel está con realidad virtual ahí porque dicen aquello que se mira bonito pero se marearon escucha la otra pero no iba tan bien en la curva pero alguien me ha hecho curva bueno ahí te hacía por lo menos empecé bien es que antes no se me había olvidado donde tenía que hacer el árbol ya va Verstappen Chapin ahí ya me pasó mucha yo voy segundo así que soy checo solo que yo soy checo Gutiérrez no checo Pérez a alguien le sirve la realidad aumentada que el muchacho tiene nitro en su carro hay trampa esa es trampa cabal está busteado está busteado entonces aquí tengo que frenar y sigo y pégate bien en tu apex que es al piano ah ok ok si te pegás vos en esas cositas te guía o también te frena no no te frena solo es para llevar tu referencia y como sentí la realidad aumentada está chilerona ya habías jugado a vos con eso si ya había jugado un par de veces pero nunca nunca salió es que para ser competitivo siento que no puede ser tanto con los con la realidad virtual por así decirlo con la realidad virtual es más como más de chill y te lo puedes pasar fenomenal te lo juro increíble el ponerte en pistas de noche este juego tiene esas opciones como en Daytona jugar con los climas es bien bonito cuando empieza a llover se mira increíble también la verdad es muy buena inversión para el retener para que vean para que vean el nivel de para que vean que aquí no estaba hablando solo casacas y todo eso que dijo de que España que no sé qué no es mentira tampoco es que le esté ganando a alguien que ya se va a jugar esta vaina pero ahí vamos ahí vamos dando la otra vez vino un amigo que se llama Víctor Appen estuvo por acá y mira que no sé a aquel le gusta mucho jugar y si ha jugado tampoco compite pues pero si le gusta si le gusta y mira a mí me costó alcanzarlo pero tenía una ventaja increíble aquel y lo empecé mira dije ya nada vamos a empezar a ganar ser esta cosa y vi vi cuando lo paso lo iba a pasar por la derecha y yo dije este no creo que sea Shuko me topa y me quedo sembrado en un pedazo ahí de cemento vos mira que maldito ya no ya no le pude ya no le pude ganar y ya lo estaba alcanzando si él no me había chocado lo pasaba y llegábamos a la meta y hay gente que te lo hace en carreras oficiales donde te cierran la puerta hay varias pistas que tienen como la entrada de los pits ahí fue que me choqué la entrada de los pits y la gente te encierra con tal de que uno tope con eso y a mi me ha pasado me han hecho pedazos te lo juro porque el carro se arruina y todo el motor y literal ya te hacen perder una carrera te lo juro y en carreras oficiales gente que no pensé que realmente te lo iba a hacer porque aquí son profesionales son fair play correcto yo las únicas carreras que le meto son las de gta y ahí si nos damos penca con aquellos que me rebasaste toco ahí la parte atrás del carro y salís volando aquí no te metas conmigo obviamente son más volátiles pero son buenas igual no te metas así con amigos obviamente saliendo un poco de lo profesional porque obviamente lo profesional tienes que tener un cierto nivel de concentración más obviamente más seriedad no se toma la ligera como cuando estás con tus cuantos eso también me gusta bastante en gran turismo que puedes hacer salas y y armar carreras por molestar va entrando gente de otros países y todo y créeme lo que te la pasas súper entretenido carreras bonitas encontrás pilotos que nunca en tu vida habías visto muy rápidos que saber de dónde salieron verdad y el tema de gta la verdad para mí es uno de los mejores juegos para poder compartir con tus amigos increíble poder estar ahí molestando y matando a la gente bueno es que las carreras ahí se fuman unas pistas la gente que te hace un laberinto que no sé que saltas hasta la quinta droga que esto que lo otro y no fíjate que si tengo amigos que son la verdad algo loquitos con esos juegos solo eso juegan todo el día solo eso juegan yo los juego bien esporádicamente una vez al mes una vez cada 15 cada vez que tengo tiempo me empiezo a jugar caso que ellos que yo entro y muchas veces que no tengo dinero me quiero comprar un carro vamos a hacer misión ellos lo hacen por mí te lo juro yo malo para jugar yo se los gusta matar así soy bueno ya volvimos si como ustedes quieren más carreras pues les vamos a traer más carreras vamos a meternos a una carrera ahí donde hay más gente y vamos a ver de qué está hecho eso así que que empiece la carrera de una vez vamos a ver ahí cómo le va a aquel muchachón vamos a ver cómo nos demuestra ahí el poder ahí vemos ya le está ya le está tocando un Dodge Viper ahí ve está chulo qué carrera que cargas vos ahorita cierre es el Nissan GTR GTR está bonito está chulo ese Nissan bueno ahí te vamos qué estás en el puesto 11 de 20 11 de 20 vamos a ver y empieza la carrera señores Olsen ese gringo de Olsen está ahí ahí del río español Hunter británico Bahanen de no sé dónde Padilla de no sé dónde pucha que qué malo estoy yo con un café de noche geografía y eco pues eco es es Rodrigo tengo que tener que quitarle la bandera y ponerle la de Guatemala y ya ya estamos todavía bueno ya avanzaste un puesto creo yo dos ok un Porsche Caimán ahí va un Peixote adelante un V8 es que a mí lo que me gusta mucho de estas de estas carreras como tal también son los paisajes o sea se miran se miran bonitos se miran bonitos los paisajes los árboles las pistas los colores los atardeceres también que un juego tenga esos paisajes ahí con atardeceres el solito puestos de sol y todo eso a mí me gusta bastante sea de carro sea de show sea lo que sea siempre uno de hecho a mí me pasa mucho que me paro me paro a todavía disfrutar del 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 paisaje como tal va pero es lo que me llega que le da el toquecito ahí los el colorcito verde a las carreras y todo porque hay como la vida real va o sea en Europa yo he visto que tienen unas pistas que uff soñadas que nivel uy uy casi casi lo pasaba ahí que llevas un Alfa Romeo ya lo va a pasar se coloca en la sexta posición vos tenés ahorita los cambios automáticos no mecánicos mecánicos para que vean ya no es el otra tracción también me quita mucha velocidad con mi tracción él es el que tiene que estar haciendo los cambios y todo para que vean que si es un piloto de verdad a ver si pasa al McLaren que lleva ahí adelantito para meterse al al quinto lugar le está besando a las pompis ahí no se quita esa imagen sacale el dedo sacale el dedo uy hoy si hoy si Sebastián quinto lugar se coloca vamos al podio vamos por eso son tres vueltas y hasta en la segunda va a empezar la tercera a empezar la tercera muchacha ya le queda le queda solo un recorrido más ahí para meterse a la primera posición ahorita ya está en quinta avanzó quedó unos cinco lugares fue que avanzaste en un ratito vamos a ver como va pero es que ya están sacando mucha ventana bueno no van pegaditos ahí creo yo eso lo tengo alrededor de dos sectores para poderlos pasar si puede ser el número uno que parece Verstappen que es el que va más separado ahí pero bueno ahí está ya se acercó ya se acercó ya se acercó vamos que lo logra pasar que tienes adelante un Volkswagen un Sirocco como es que le dicen a la marca esa como es que se pronuncia verdad esa marca es fea le diré Volkswagen adelante tenés un GTR igual el mismo un GTR y un BM si no se mal un M4 uy ahorita lo pasas en esta recta uy uy quítese chucha quítese ahí está uy bien bien se puede señores bien se puede todavía quedan un par de vueltas ahí para que logre meterse ay 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 ese Nissan GTR se está intentando separar del cuarto lugar Rodrigo se juega la clasificación para el mundial representando a Guatemala para que le ponga un poquito de emoción mira para que sintasa ahí el feeling ahí la competencia no llegamos no llegamos no no llegamos a un segundo cuarto lugar pues chica pero se ponen buenas esas cosas se ponen alegres así cuando lo pones a cierto nivel o Sofi que es la inteligencia artificial del juego te pone a tu nivel entonces te pones un poco más rápido si te pegan o si te pones a negar es bien bonito si pues es que también de que sirve vamos de que te metas y a todos los ganes como cuando te metes a jugar que se yo algún otro juego y le pongas dificultad amateur o a vos y que solito lo vas a pasar eso es lo bonito de este juego aunque si te mantiene un cierto nivel interesante interesante va ahora buscate otra porque necesitamos necesitamos verte en el primer lugar nosotros confiamos confiamos en vos así que que se venga de una la otra carrerita vamos a cambiar de circuito para que digan oye Italia vamos a Italia donde está Italia los mayores podemos ir con ah porque no tenemos de carro no se que otros carros tengan ahí está seleccionando los carritos aquel de una vez porque si también depende mucho eso del carrito que se sienta bien que no sea tan bueno y que vos lo conozcas también va es que solo tienen carreras o el Skyler ah si pues si pues solo ese va a tocar toca sacársela 10 toca sacársela 10 señores vamos a ver que pista hay una vos elegila porque tenes que demostrarnos tenes que demostrarnos que la que querrás tenemos la grande bueno está pues single race Lake Maggiore vamos a cambiar aunque sea llanto de medias si estaba guardando para otras cosas se fregó bueno que comience señores ahí otra vez hay un brazuca manito Bora carayo bueno vamos pues y empieza otra vez venís con el mismo carrito el Nissan ahí tenés enfrente a un W BMW a la gran el Swift bonito ese Swift si si me gusta ese desde que lanzaron la 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 que de seguro que porque es un poquito alto a mi me preocupan los caros chiquitos porque me topa mucho la rodilla vamos pero cuando son altos normalmente si que por ahí ahí está ya avanzó una posición está en el décimo y otra vez son tres vueltas señores tres vueltas ahí ven la punta Montero de España McPherson segundo Napoli en tercero Allison en octavo Fumagalli en noveno Montero pasa al primer lugar ay 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 ya pasamos al noveno para mí que no frenes ahí mira y le vas a azocar a todos ahí como que ya es boliche cabal como es una chusa ahí a todos los carritos porque ahí está ya te lo vas pegando al McLaren yo a los Mustang no les tengo feos porque no sé tiene esa mala fama siéntame no corren esas babosas corren o sea si hablamos del V8 es un diablo pero uno de los carros más inseguros no cruza no frena no les tengo fe ni en la vida real ni en los virtual que tienden a ser esos los americanos o sea son son muy grandes son chulos demuestran así a poder pero poder con el gran poder te vas a ir a sembrar más de tren o más dita tan chulo los más dita como me gustan los más dita pero está empujalo empujalo sacalo de la pista vamos vamos no y te están empujando a vos a mí me lo hizo ahí estamos ya ya pasamos ya pasamos a ese que se quede quinto lugar recuerden que en la primera en el primer circuito aquel quedó en cuarto hoy dice que va a superar ese lugar hoy se tiene que meter al podio y ya está la segunda vuelta llegando casi a empezar la tercera casi unas dos curvas más y ya empezamos con la tercera que llevas adelante un Aston Martin ya de un Aston Martin bueno y una vez demostramos pues porque ya se nos fue el episodio y ya vamos a terminar y no nos tenemos que quedar con ese sabor de boca es que muchachos él no está ganando porque es aquí en el canal pero si fuera competencia para ir a un mundial ya hubiera ganado esa vaina ya se pone muy unido Silvia como me gusta ese carricito uy ahí está muchachos ya se metió en el tercero señores no como se metió Aston Martin ahí quien lo llamó quien lo llamó dijo con permiso yo por aquí paso te paso tocando las nalguitas y me voy corriendo mira bueno ahí está ya vamos llegando a la empezar la tercera vuelta pero ya está ya está ahí está más cerca que la anterior eso es lo bueno porque en la anterior creo que si hubieras estado así a ese nivel antes de empezar la tercera creo que hubieras podido meterte más sí bueno estaba tímido mucha estaba tímido tímido este carrito no se te despega estamos pegados literal tiraron un banano ahí una cascara de banano como dice Mario Kart uy ahí está ahí está ahí está uy es que se mete como que parece suegra inteligente artificial parece suegra esa cosa entonces ya sabe hasta cómo atacarte nos está escuchando es que lo queríamos tirar al inteligente artificial ahora hay que tenerle miedo en los juegos mira pero bueno ahí está por lo menos ya hay podio la pelea que me hizo me hizo perder tiempo con los de adelante sí cabal porque vi que se sacaron más ventaja ahí ahí está bien ahí está bien todavía faltan dos curvas una recta una curva y ya todavía hay tiempo señores primer lugar se viene se viene se viene pónganle protección porque se viene uy ahí está señores se viene señores ahí se viene un Alfa Romeo en primer lugar y el guatemalteco está a punto de clasificarse a la internacional el Nissan que le está haciendo averías ahí mira cómo lo va a rimasón que lo hizo vamos a ver si logra frenar y lo pasa que esa curva estuvo un poquito loca pero se pone en primer lugar y le está sacando la ventaja le está sacando la ventaja estamos ahí no más ahí no más de clasificarnos al mundial Rodrigo Maldonado representando a todo un país Guatemala ya está cantando victoria ay ay se le está pegando se le está pegando esta cosa está poniendo emocionante va a sacar podio va a llevarnos a la victoria uy 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 ya 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 más calmado porque ahí sacó un poquito de ventaja falta poco pero se le está pegando no 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 todavía ahí le logró agarrar ventaja ay 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 señores sí señoras se ganó primer lugar para Rodrigo Maldonado bueno para que vea mucha hoy sí demostró 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 pero ese es esto martín me lo hizo difícil la verdad que ya hasta en producción estaban ahí aplaudiendo y ya están contentos porque digan que estás bien casa pero bueno me llegas bueno señores nos tenemos que despedir del programa la verdad que estuvo interesante tanto el primer episodio como este yo creo que fueron partes fundamentales la teoría y la práctica así va gracias Rodrigo por habernos acompañado espero que en alguna próxima ahí que tengamos la oportunidad otra vez pues seas vas a ser bienvenido aquí que nos acepte la invitación estos señores fue Top Gamer Rodrigo Maldonado gracias Mr. Terra se despide nos vemos en otro episodio chau chau y y y y Gracias por ver el video.